Ahí les contamos la información en estas siguientes placas. Bueno, como les decíamos, el gobierno procederá a disolver la Administración de Ingresos Públicos, la AFIP. Esta reforma presenta una eliminación del 34% de la estructura y genera un ahorro anual de 6.400 millones de pesos. La eliminación de cargos innecesarios, la profesionalización del ente, la destrucción de los circuitos corruptos y la mejora en la eficiencia de la recaudación y el control aduanero. Vamos a compartir ahora la exposición en conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni cuando hacía el anuncio oficial. A partir de hoy, la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. En su lugar, se va a crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores, casta política, y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. Es decir, en total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos. Además, van a reubicarse y pasar a disponibilidad unos 3.100 empleados que ingresaron durante el último gobierno de manera, entendemos, irregular. Esto va a suponer un ahorro presupuestario en torno a los 6.400 millones de pesos al año.